Vamos a marzo de 2021 y nos encontramos en el Miami Metro Zoo. Enzo estaba loquito por venir a ver a los animales. Enzo te gusta? Nos vemos en ese hay que comer árboles pero esa parte de las tortugas mira, oh! mira esa parte de las tortugas mira ¿cuáles son las partes de las tortugas? has a shell ¿qué más? a belly ¿qué más? floor la cabeza 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 hola, chico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están? Quiero darles la comida El chimpancé Los perritos ¡Vamos! ¡Camina! 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 No quiero comer ¿Estás fresca ahora? Tenemos toallas ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Vamos a jugar! Pero es divertido papi ¡Mira el perro! ¡Mira Nene y el perro! ¡Mira Kika! ¡Corre! ¡Mira Kika! ¡Corre! ¡Mira! ¡Mira Kika de nuevo! ¡AAAA! ¡La rira! ¡ ja! he looks like ready to pose for a bye bye look at that pose small large mammals Freddy's there it's Freddy the desert yo creo but he has a smaller boat I might get a smaller boat let's see pacho and camel they're in danger, there's only a thousand there's some one thousand remaining in the wild that's a hyena wow look at the hyena look at the hyena look at the hyena look at the hyena the hyena is turning hyena look at the hyena I'm not loving it she's eating it she's eating it ¡Suscríbete al canal! ¡Gárrate! ¡Gárrate! ¡Ah, ahí se va! ¡Ah, pero no por la cuerda! ¡No, sin agua! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Armiqué a YouTube? ¡Ah! No sé dónde, pero es una YouTube . Es una YouTubeagua. Es una YouTube. ¿Verdad? ¡Bien! ¿Dónde está? ¿Puedo ir a la derecha? Estoy caminando ¿Me gustó? Ya nos están botando del zoológico, ya son las 24, se acaban a las 5. ¿Cómo fue? ¿Te gustó? ¿Estás cansado? 8 de 10. Comiste, jugaste los chorritos. 8 de 10. ¿Cómo te gustas? ¿Te gustas? Mira la cámara. ¿Te gustas? ¿Te gustas? Sí. 7 de 10. Me encanta. 7 de 10. Es una buena día. Bueno, yo estoy en 7 de 10. Vamos a tomar una foto. No más fotos por hoy. Estamos listos. Cambio y fuera. ¿Le 결과? Bien. Bien.